Hola, hola, hola Me he comprado una cosita que os va a encantar Y a mi también Mira para allá porque a mi no me está escuchando y me da vergüenza A mi Bueno pues me acaba de llegar un paquete Que os lo voy a decir lo que es Newer LED ring light Por fin se me va a ver la cara Como Dios manda Quería hacer enamorarse con vosotros La caja es enorme Así que la vamos a abrir juntos Llevo esperando todo el día hasta el momento Vamos allá Ahora os voy contando la historia A ver que hay por aquí He estado mirando durante días y días A ver cuál es el mejor Lo he comprado en Amazon ¿Vale? La marca es Newer ¿Vale? He mirado un millón y medio de comentarios Vale Una cajita pequeña Que no tengo idea de ver Bueno 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 Tenemos aquí Las instrucciones Las instrucciones El manual El cable El cable en sí Lo voy a poner por aquí abajo Aquí está Aquí está el modelo Mira El Lo que se lo pone en medio Que ahora os voy a enseñar Trae un pequeño mando Para por ejemplo Esto vale para poner cámaras También en medio Para los fotógrafos profesionales No sé que yo no sé A ver ¿Qué más hay aquí? Es súper triste Es súper triste Y bueno No se lo voy a poder montar Yo soy un poco torpe Y aunque sea muy intuitivo Necesitas un ratito Me encanta el sonido del cartón No sé si a vosotros Que se siente Y aunque sonido Sí Ah Bueno Bueno Yo soy un ratito T Voy a poner Tener 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 ¿Cuántos sonidos que bailan? ¿Cómo va esto? Es enorme Aquí me da la impresión de que me lo voy a romper me lo voy a perder y que me salí El mío se ríe de mí A ver, Ana Inés Mi nombre es Ana Inés, por cierto Ana Inés Es que me llaman Dani Esto no puede ser tan complicado, de verdad Ay, no quiero forzarlo No sé Bueno, no sé Supongo Ahora que me estaréis viendo, estoy diciendo, vaya niña tope Probáralo Con tranquilidad A ver Uh, qué bien Trae Su No hay nada más, así que espero que esté aquí esperando Su, qué bien Trae su mochilita para llevar el aro dentro Trae su mochilita para llevar el aro dentro Recordad, vas a puntuar a todas partes ¿Veis? ¿Veis por qué hago video cuando estoy sola? No hay nada más ¿Veis? No hay nada más No hay nada más ¡Oh, madre mía! A ver. Qué bonito la entera. Súper guay. Ale, ya. Que él también quiere ser youtuber, pero no. Evidentemente muy chico. A ver, espera un segundito. Esto... Voy a hacerte lo mismo. Qué tema es que no toma de corriente. Gostito al lado. ¿Y dónde va? Espérate. Necesito... Y a ver que yo me entere. ¿Qué le falta a esta parte o qué? A ver si viene adentro. Me falta un cable. Yo creo que sí me falta un cable. Como de hecho, el que va a la red. ¿Por qué este aros así? Tiene... Esto... Ah, no. Mi cabeza. Está aquí. Pues así soy despistada para todo. Esta es mi vida. Despistada total. Ya decía, yo digo, qué raro. Estaba yo pensando ya estar en la reclamación de Emma. Estaba... Pero que vas a portados súper bien. Y le ha llegado todo en su momento. Vamos a ver. Para que os hagáis una idea. Esto ya está conectado. Luego tiene una aplicación... ¡Oh! 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 ¡Qué guay! A ver. ¡Ay, qué chuli! Mira. Y tiene aquí un regulador. ¡Qué bonito! Para ir... Para ir... A ver, que os iba cambiando la luz. Tiene hasta 5600, creo. A ver, esto es ya blanco, blanco. ¿Veis? A ver, no me pone así para que vea la diferencia. Blanco... Esto va... ¡Ay! Aquí se ve genial. ¡Shhh! ¡Shhh! Lo siento. Aquí. 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 Ah, esto. Yo no quiero casar en el vídeo. A ver si quiere. Oye, esta luz me encanta. A ver. Se tira la cuerpo a tierra. Mi niño, el pobre. A ver. ¿Qué fotos te voy a hacer yo con esto? A ver, que tengo ojos como... Aquí, aquí. Ojos de diablesa. Me he echado a quitar la niña, por cierto. Venga, esto vale. Para meter todos los defectos. O sea, que encantada estoy. A ver, así voy bajando, ¿vale? Una cosita así. Claro, supongo que tiene que dar una luz más amplia. ¿Ves aquí esto con la ventana abierta? A ver. A ver. Cariño. Apágame la luz, por favor. Bueno. Ahora. Ay, me encanta. Lo digo porque he estado viendo muchos... Muchos... Hasta que me decidí por el tetas de 41 centímetros, ¿vale? Que son... 16 pulgadas. El de 18 es mucho más grande. Pero tampoco necesito tanto. Es más grande el aro que mi casa. Pero... ¿Veis cómo estoy? Si me acerco... Pero bueno, si hago por ejemplo un vídeo así. Aunque esté todo oscuro, pero se me ve. Que es que en mi casa no hay luz. Así soy la hija de luz, dice. Luego tiene una aplicación... Vale, que estoy utilizando el móvil. Una aplicación de Newer que yo desde el móvil puedo subir y bajar la intensidad de aquí. ¿Ves? Es táctil. Lo acabo de apagar. Ahí se entiende. Esto no sé lo que es. Uno... A ver, vamos a ir subiendo. Ah, vale. Esto es más claro. Esto es muy blanco. A ver... Wow, hiper blanco. Aquí lo apago otra vez. Aquí me quedo ciego. Y esto... Además no llega 10... 11, 12... 14, 15... 16... 17... No sé si notáis ahora. 18, 19, 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... A ver hasta qué número llega. Oh, llega ya a nivel sol. Y me pongo de... 40... Pero yo no puedo hacer un vídeo. Me quedo... La cegatuña. No sé qué tope tiene esto. Pero esto sigue, 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 sigue. Wow. Madre mía. Ah, ya ha bajado. A las 12. Llega hasta 70. Y a partir de ahí ya vuelve a pronunciar. Perdón, pues es mi movimiento. Menos mal que está de silencio. Lo voy a bajar porque... A esto se lo puede comprar con un protector. Que va por encima. Para que se te acerque, pues... De todas maneras tengo que leer las instrucciones. Ahora está baquito. Ahora puedo hablar tranquilamente sin quedarme ciego. Todas las manos heladas. Bueno, yo por ahora lo recomiendo. Tengo que probar el tripode. Si lo consigo abrir. Y ponerlo a la altura. Porque lo visto puede ser hasta muy alto. Para poder hacer vídeos de pie. Cualquier otra cosa. Pero me hace mucha ilusión. Porque... Ya cuando hagan los vídeos me vais a verlo. Poquito a poco, poquito a poco. Y no sé si se puede quitar esto blanco. Si sabéis... Quitar el aro de aquí. Porque... Parece que tengo los ojos azules y no los tengo azules. Parece que soy un extraterrestre. No sé. Bueno. Por ahora me va gustando un montón. Este es el aro en cuestión. ¿Vale? Es el Nure 41 centímetros. Espera. No tengo la ilusión. No, esto no hay. Mira. No vaya a ver nada. Aquí lo que pone es todo lo que trae. Ah, bueno. Mira. Lo del móvil. Lo del móvil va aquí. No. No. No va aquí. Menos todo lo que estudias, eh. No. Esto va, vale. Con la otra partecita. Que entorpe. Esto sí. Esto se coloca aquí. Y aquí en medio. Va. Está adaptador para poner el móvil en medio. Así que bueno, mi aro y yo estamos muy contentos. Así mejor. Por favor. Y que... El próximo video estaré bastante nominada. Y si estáis pensando en comprar un anillo. 40 centímetros está muy bien. Vale. Más pequeño para yo que lo crea más pequeño. Y más grande también se podría, pero... A mí con este, vale. Así que... Cualquier preguntado... Uy. Mis ojos marrones, por fin. Cualquier preguntado da. Me la creéis abajo y según lo vaya yo utilizando. Pues lo voy diciendo. Muchas gracias. Y welcome back later.